¿Qué? Necesito un minuto. ¿Dónde está? ¿A morir, man? Bien, lo tengo. ¿A que escucha el episodio? En, sí. ¿Cambiar de nuevo? Ya. ¿Cambiar de nuevo? ¿Y esto es la bomba que hay al lado... ¿Dónde está? ¿No hay más rojo? ¿Esto es la voz verde? ¿Dónde está? ¿Dónde está más rojo? Sí. ¿Ahí? ¿Quién tiene que heures? Ya. ¡Bien sabe quién está! Ya. No hay más rojo. No hay más rojo. Entienda un zorro que... ... sin vida, rube. No. Okey. que alguien se mueva y me ayude puta la wea pensé que ya lo hayamos hecho cuida con la bomba cuida con la bomba bien, lo tengo hombre, mixto, lo están haciendo guano de los guau, no, 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 no me escucha el guau se le escucha la música como ardilla también ¡Suscríbete al canal! 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 Chau está claro, haaa! No, no! ¿Qué? ¡Chau! ¿Dulio esta mira? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, bueno! Este está mal a casa, mal a casa, con el loco de la boca ¡Ato, pato! ¡Ato, pato, pato! ¡Ato, pato, pato pato! ¡Ato, pato 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 pato! ¡Pero va a pasar a suyo! ¡Ato, pato pato pato! ¡Ato, pato pato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ato, huevan, visto guantes! ¡Cabón y listo guantes! ¿Por qué? ¡Mueva, alto pato! ¿Quién está cociendo tanto? ¿Y yo, hueván? ¡Se vuelve a volver ahogándose hueván Melissa! No, hueván me llegué a ahogar ¡Ah, con chetumare me pillaron en la caja! ¡Muy bien! ¡Se van a hacer unos, ya! ¡Hum, jum, jum, jum! ¡Me cago! Estaba la cadera Estaba la cadera, estaba la madera de atrás, se está mirando ¡Dein! ¡Dein! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Hola! ¿Ya que hablo con Marlinita? ¡Marlinita! ¡Parta, parpa, parpa! ¡Priquena, Arlinita! ¡Vete a la atención! ¡Tengo una salida! Ya bueno Lo deseo mucho, ¿eh, vos? No, porque no, la weón Está pasturado Vamos a ponerlo al mar, weón Nosotros todos estaban pegando la canción, weón Sí, weón, si falta la canción, pero... En buena... En buena calidad, no me hagas la canción Bien Para hacerle el colo como a Arlinita, po, weón Caio... Caio un weón ¿Me echáis? El colo como a Arlinita Ya, lo abrimos ya, ¿o no? Mira de eso 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 Ah, viene de atrás de alguien ¡Ves me chacaste! ¡Ves me chacaste! Me chacaste! ¡Ves! ¡Va, vajaste! ¡Vas! ¡Vas! Jajaja 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 Jajajaja Los terra del club Jajaja Jajaja Jajaja